¡Po! 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 Llora de un barrio pobre en el centro de la ciudad Ella deja sea capaz de decir verdad Montado en un Mercedes automático, dos puertas Ya rodando en uno atrás, de uno que dentro y otro afuera Ella es la Pedro Enrique, estudiante de la UAR Ella suma con arte, yo sumo de dificultad Pero tu amor me dice, de lino y de franela Y cada día que pasa, me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Oh, my love is you En la story city Guapambi, guapambi Tiene mucho home Tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Y empiezo a vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo, ni pena, danza y disparata Every time Ay, 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 ay Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del callao Sube, sube La vida sube otra vez Por eso que baja ya mi seré Y la jabichola no se puede ni comer Una limpia de arroz Y una cuarta café A nadie le importa lo que diga usted Será porque aquí Hablamos francés Ah, ah Se ve de Ah, ah ¿Dónde está? Ah, ah ¿Dónde está? Uy, uy ¿Dónde es tú? ¡Vaya! ¡Visa! Ahí, ahí, ahí Romántico Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu mesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Usar la noche en vela Volviendo en ti Corres Para guardar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor por la luna Oh, oh, oh Usar esta locura Volviendo en ti Frío, frío Frío Como el agua en el río Frío Oh, caliente Como el agua en la fuente Tibio, tibio Con un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso me quiere Frío, frío Frío Como el agua en el río Me tío Oh, caliente Como el agua en la fuente Tibio, tibio Tibio Con un beso que caiga Me tío Y se enciende Si es que acaso me quiere Frío Con un beso que caiga Frío, San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro de Macorín Quiero vivir junto a ti San Pedro de Macorín Quiero vivir junto a ti San Pedro de Macorín Quiero bailar mi canción En el medio del mar 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 en el cual En el medio del mar en el medio del mar en el cielo Pueleando vamos a ver Para el ritmo, physicist Balando rendí Vení con San Pedro ¡Sí, señor!